qué te dijeron qué tipo de motor que color donde ocurrió como que ahora más o menos pasó eso a las cinco y media de la tarde qué te sentiste cuando te dieron pero cuando llegué aquí fue como un vaso qué edad tú tienes joven 22 cómo es tu nombre que espera ya toda la justicia espera tu motor claro que algo te hizo